Hermanos azules, tenemos que hablar un tema que puede afectar al final del torneo a Cruz Azul y es el cumplimiento de la regla de menores. Hay que recordar que a partir de este torneo, los clubes están obligados a cumplir con una cuota de jugadores menores y dependiendo de la edad de los jugadores mexicanos que jueguen sub-23, se suman ciertos minutos. A la mitad del torneo, ya estamos en la jornada 9. Cruz Azul acumula 310.4 minutos de menores, siendo el equipo que está en último lugar. Es el último equipo, el equipo que menos minutos le ha dado, menos oportunidad le ha dado a los jóvenes. A pesar de que Cruz Azul le ha dado oportunidad a Mateo Levy, a Mauri Morales, a Brian Gamboa, que Andrés Montaño también suma a esa cuota, aunque un porcentaje, lo cierto es que a Cruz Azul le faltan 689.6 minutos. Y queda a la mitad del torneo. ¿Podrá cumplirlo? ¿Podrá cumplirlo? Va a tener que Cruz Azul echar mano en más partidos de Mateo Levy y de a Mauri Morales. Ya los utilizó de titulares en la dupla contra León. Se logró sacar el resultado. Pero yo creo que Cruz Azul va a tener que empezar a meter incluso un poco más de jóvenes, porque nos falta el doble de lo que tenemos. Así que habrá que esperar que Martín Anselmi logre cumplir con esta regla importante. Hermanos Azules, noticias de último momento y malas noticias para Cruz Azul, pues se ha confirmado que el delantero mexicano, Cruz Azulino, Santi Jiménez, estará fuera tres meses por la lesión que sufrió el fin de semana ante el Nach Breda, con lo cual podría volver a jugar a fines de diciembre o incluso hasta enero de 2025, reporta León Lecanda. Y te preguntarás, ¿por qué es una mala noticia para Cruz Azul? Pues independientemente de que Santi es uno de los niños héroes de la novena, aficionado a Cruz Azul, Hay que recordar, hermanos Azules, que Cruz Azul conserva un porcentaje de la carta de Santi Jiménez. Algunos manejan que podría conservar hasta el 20%, aunque al parecer todo indicaría que conserva solamente el 10% de la carta. Esto significa que cuando el Feyenoord lo venda, digamos en 40 millones, como lo que se dice, ofreció el Nottingham Forest en este mercado, que a Cruz Azul le correspondería el 10% de esa transacción, es decir, 4 millones de dólares. Si se venden 50, le tocarían 5 millones de dólares. Entonces, por eso es importante que Santi esté al 100, que meta goles y que sea vendido a otro club. Pero desafortunadamente con esta lesión, pues va a ser difícil para el próximo mercado invernal. Se tendrá que recuperar y hacer una muy buena segunda parte de temporada en la Eredivisie para llamar la atención de clubes más grandes y que paguen una buena cantidad de dinero para que le entre dinero a Cruz Azul, como en una posible venta del Piojo Alvarado, que Cruz Azul conserva porcentajes de las cartas, como también conserva porcentaje de la carta de Keyn Castaño que se fue al Krasnodar de Rusia en este último mercado invernal. Así que, pues hermanos Azul, es fuerza Santi Jiménez. Ya sabes, aquí los Cruz Azulinos siempre te apoyaremos. Hermanos Azules, pues parece que ya tenemos la fecha exacta, el partido exacto en el cual regresará el Toro Fernández a Cruz Azul. Y es que, hermanos Azules, el sábado pasado, en la transmisión del Cruz Azul contra Chivas, el reportero de cancha Adrián Esparzoteo, conocido por ser aficionado de Cruz Azul y además dedicarse mucho a la información, a ser insider de la máquina, reveló que Fernández ya tiene ficha de retorno y la misma estaría entre el juego ante Necaxa o contra Puebla, en donde podría estar luego de reaparecer en la sub-23 del equipo celeste. Todo está pactado. Para el juego ante Necaxa sería la fecha 11, el día 6 de octubre. En caso de que no puede estar, después de ese partido habrá una fecha FIFA y se utilizará toda esa semana de recuperación para ponerlo a punto y para que pueda estar o pueda estar ante Puebla, que se jugará el día 12 de octubre en la jornada 12. Así que, si se recupera o si todo sale bien, podría debutar ante Necaxa previo a la fecha FIFA. Pero tal vez por ahí Martín Anselmi, si el juego ante Necaxa lo amerita, decida guardarlo para, ahora sí, utilizarlo o meterlo algunos minutos ante el conjunto de Puebla hasta el 12 de octubre. Cada día se acerca más el regreso del Toro Fernández. Una vez recuperado, junto con la recuperación de Yorgos Yakumakis y Ángel Sepúlveda, Cruz Azul sin duda tendrá la mejor delantera del fútbol mexicano. Bírbaros Azules terminó la fecha 9 y se viene otro partido para Cruz Azul contra Pachuca el próximo sábado, una semanita, por fin una semanita larga después de una fecha doble. Cruz Azul enfrentará al Pachuca y tiene Cruz Azul otra visita a la tercera después del regreso de la fecha FIFA. Cruz Azul enfrentará al Pachuca en el clásico hidalguense en el estadio del Pachuca. Partido que será el sábado 28 de septiembre para finalizar este mes patrio a las 6 de la tarde con 5 minutos. Desafortunadamente, otra vez a sufrir porque vamos a tener que ver a Cruz Azul en TV de paga pues los derechos de transmisión de Pachuca están solo por Fox Sports. Así que para México tendremos el partido por Fox Sports, Fox Sports Premium y Vicks Premium. Así que tendremos que pagar de una u otra forma para ver a nuestra Maki Maki Nola. Un Cruz Azul que a ver si para esas fechas puede recuperar a Giorgos Yakumakis que solo entró 30 minutos contra Chivas y no se le ve bien físicamente. Y lo que sí tendremos a quien sí tendremos listo y totalmente recuperado para jugar esa Gonzalo Piovi. No es que esté lesionado, es que estaba suspendido por la expulsión que tuvo en el partido ante San Luis. Y pues ya contra Pachuca a regresar porque hace falta. Contra Chivas nos llegaron bastante, tan así que la figura fue Kevin Mier que fue un actuación pletórica del colombiano. Así que la defensa no fue la mejor. y ya con el regreso de Piovi pues podremos podremos tener más defensa, hacer una muralla. Cruz Azul ganando llegaría a casi a 25 puntos. Hermanos Azules prácticamente clasificado a la liguilla dentro de los primeros cuatro. Prácticamente tendría que pasar una debacle histórica, cosa que no va a pasar. Así que hermanos Azules prácticamente Cruz Azul está calificado a la liguilla. Importante calificarnos en primer lugar para que la gran final sea en el estadio azul. Así que vayan consiguiendo sus bonos a bonos azules porque la final será ahí.